¿Qué tal, qué tal a toda la gente lista de Canal 8 de Rufino? Mi nombre es Fabián Bataglia y los invito a ver todo al toque, toda la movida, todo el espectáculo y obviamente todo lo que vos querés ver, ¿dónde? Acá en Canal 8 los sábados a las 20 horas.